De nacimiento una mujer me dio su nombre De tantas luchas mi río podré ser Con Juan Bautista tuve rostro y tuve historia Con la mirada puesta en un atardecer Con Juan Bautista tuve rostro y tuve historia Con la mirada puesta en un atardecer La fuerza del desierto inconquistable Retazos y algún mapa, anarco amanecer Hacheros, peregrinos, maestros e inmigrantes Tropilla medanal y algún querer Hacheros, peregrinos, maestros e inmigrantes Tropilla medanal y algún querer Soy las huellas dibujadas en el tiempo Soy el otoño que te invitará a volver Inmenso cielo, llanura brava Yo soy la pampa eternizada en un calder Inmenso cielo, llanura brava Yo soy la pampa eternizada en un calder Enmenso cielo, llanura brava Un viento arisco vino de salinas grandes Hay babustreazo con el guripal Entonar con cien fogones Y en cada canto con el paisaje Que habitó Calfucura La Patagonia con voz marcó su norte Para el poeta Para el poeta siempre fuiste un viejo mar Mis hijos son el buen de tu semilla Mis ambas un abrazo de amistad Mis hijos son el buen de tu semilla Mis ambas un abrazo de amistad Soy las huellas dibujadas en el tiempo Soy el otoño que te invitará a volver Inmenso cielo, llanura brava Yo soy la pampa eternizada en un calder Inmenso cielo, llanura brava Yo soy la pampa eternizada en un calder Yo soy la pampa eternizada en un calder Yo soy la pampa eternizada en un calder Yo soy la pampa eternizada en un calder